Buas hermosos pinpollins son Gigi Gamer Galega En esta ocasión traemos ya los últimos capítulos de la ruta de Abenos de May Bueno, los capítulos de esa 9 y 20 ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, si bien recordamos, Aimei se fue con la espada y solo a luchar contra el fantasma vengativo Y dejó a la protagonista al cuidado de Chiaya ¿Qué va a hacer la protagonista? Pues bueno, es obvio, va a ir junto a Abenos de Aimei y un poco... Creo que la va a liar, ya así directamente Así que vamos a descubrir qué va a hacer Y bueno, antes de empezar ya sabéis, si os gusta el vídeo, dad like y compartir Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba Y os invito a seguirme por redes sociales que están desplegando la descripción debajo del vídeo Facebook, Twitter e Instagram Y bueno, vamos con este capítulo 19 Vamos a sufrir un poquito para descubrir el final Y ver cómo termina y así empezaremos con la siguiente luta Vamos allá Capítulo 19 ¿Maestro? Me desperté y me levanté enérgicamente Esto es mi habitación, el maestro me debe de haber traído Al darme cuenta de eso, me exalté ¿El maestro dónde está? Salí cogiendo de la habitación Siaya Gamer, ya te has despertado ¿Dónde está el maestro? No me digas que se ha ido sin mí Perdón, no puedo detenerle No puede ser Pensaba que entendía mis sentimientos Que me dejara atrás me hizo sentir sola, triste, frustrada Me mordí el labio Seimei sí entiende tus sentimientos, Gamer Pero por encima de eso no quería que corrieras peligro Como él te quiere, no podía aceptar tu deseo Siaya agachó la mirada con dolor Ya veo También sabes los sentimientos del maestro Pero el sentimiento de querer proteger a la persona que quieres es igual para mí Si, pero el enemigo esta vez La Jorobumo Un bastante poderoso enemigo Si, parece que ha aumentado su poder mágico absorbiendo la sangre fresca de los hombres jóvenes de la capital Seimei se ha ido llevando con él la espada embrujada Hasta no había pasado Esto nunca había pasado Solo por eso sé que es un duro rival ¿Eh? ¿Has dicho la espada embrujada? Yo recordé la conversación que tuve el otro día con el maestro Absolutamente no toques esa espada ¿Eh? Al fijarme bien, para no poder sacarla de la vaina, estaba enrollada con muchas capas de tela Con tocarla no creo que haya problemas, pero... Pase lo que pase, no desenvailes esta espada Si lo dices, maestro, por supuesto, así será, pero... ¿Quieres saber la razón? Sí, si no es un inconveniente Esa espada es una espada embrujada ¿Una espada embrujada? Ya que soy una omioji sin habilidad Aunque me lo dijera así, no me enteré de nada ¿Una espada embrujada significa que si la desenvainas te maldice? Sí, se activará un poder que casi no puedes controlar Y la persona que la ha desenvainado portará un enorme poder mágico No es algo que un humano corriente pueda usar Si el maestro llega a decir eso, es porque tiene que ser una espada con mucho poder Yo volví a mirar a la espada embrujada A primera vista no es distinta de una espada normal y corriente Me la entregó un conocido porque era peligrosa, dijo ¿Entonces esa espada no va a ser usada? En el caso de que aparezca un enemigo tan fuerte que sea necesario usar la espada embrujada Puede que la use, pero... Pensándolo bien, no lo creo Es misteriosa y tan solo con escuchar espada embrujada Sientes su enorme existencia Tengo que ir con cuidado de no tocarla por descuido Si se trata de una batalla tan importante, con mucha más razón Tendría que llevarme a mí también Al poner de un tirón toda mi fuerza en el puño derecho, Chia ya se rió No me hubiera imaginado que vinieras así Realmente eres extraña ¿No hay nada que te asuste, gamer? Sí que hay cosas que me dan miedo, porque yo no tengo el poder de un miedo Pero... Lo que me da más miedo es no poder proteger a las personas importantes Ya veo Puede que cuando conocen... Cuando conocen el amor los hombres se vuelven débiles, pero... Las mujeres se vuelven fuertes Puede ser Te lo digo, Chia ya Chia ya, aunque intentes detenerme, yo voy a ir Si me dices eso, no creo que pueda... No creo que... Pueda detenerte Estás de suerte No ha pasado tanto tiempo desde que salió Seimei Tratándose de tus pies, gamer Si te das prisa, seguro que lo alcanzas Al decir eso, Chia ya sacó una hoja de papel Soltó un suave soplido y el papel se puso a volar aleteando ¿Tienes poderes de un miedo? Chia ya, increíble Bueno, si está en casa de Seimei será por alguna razón Debería tener poderes de un miedo Venga, va ¿Eh? Chia ya, tú también tienes poderes de un miedo Sin querer alcer la voz Chia ya hizo una sonrisa amarga No, esto es el límite de lo que yo puedo hacer Hacer mover el Katashiro es como conseguir algo con mucho sentimiento Creo que aunque sea solo eso es suficientemente increíble Comprobé el lugar para poder salir enseguida cuando Seimei necesitara una ayuda El Katashiro aleteando vino hacia donde estaba con... como invitándome a algo Él te guiará hasta donde está Seimei Muchas gracias, Chia ya Chia ya puso sus manos en mis hombros y dijo algo como susurrando Ten cuidado, gamer Absolutamente, volved aquí los dos juntos Os estaré esperando Sí, sin falta Siguiendo al Katashiro que salió delante de mí Salí corriendo en dirección al bosque donde encontraría a Seimei Con la sola intención de querer seguir al maestro Corrí a través del interior del bosque Como si supiera mis sentimientos El Shiki que me guiaba también con un movimiento rápido avanzaba más y más adelante Finalmente, en un lugar un poco abierto entre los árboles del bosque Vi una silueta por detrás que me era conocida ¡Maestro! El maestro que no parecía sorprendido se giró lentamente ¡Gamer! No esperaba menos del maestro Seguro que se había dado cuenta de que yo lo estaba siguiendo ¡Mira que dejarme atrás! ¡Qué malo eres! Tienes razón, lo siento El maestro me respondió honestamente Se lo pregunté a Chiaya Pero me hubiera gustado que me lo dijeras a mí Pensé que cuando viera tu cara mi decisión perdería fuerza Pero estaba equivocado Mientras caminaba hasta llegar aquí Lo he estado pensando mucho tiempo Yo... Puede que solo haya estado atrapado en el concepto fijo de que debería ser así Sin importar cuál fuera la razón Dejarte atrás a ti que decías que querías que fuéramos juntos Ha sido una traición imperdonable para ti Lo siento, Gamer Al decir eso, el maestro sonrió con una expresión radiante Me alegro que hayas venido siguiéndome Te quiero, Gamer Necesito tu fuerza Luchar junto a... Lucha junto a mí Sí, no hay problema, maestro No importa las veces que me dejes atrás Volveré a seguirte las veces que haga falta Pero yo también Más que nadie, maestro Te quiero, Abenoseimei La mano que me ofreció el maestro la agarré sin dudarlo Era una mano grande y cálida Esta mano no quiero soltarla para nada, pensé La jorobumbo está un poco más adelante ¿Estás preparada? Sí, en cualquier momento Apreté la daga que me había dado el maestro En la cintura del maestro llevaba consigo la espada embrujada Ahora yo también lo veo Alrededor de esa espada Alrededor de esa espada flotaba un poder mágico funesto Esa espada Si podemos solucionarlo sin usarla no estaría de más El maestro agarré sin dudarlo El maestro agarró la mirada hacia la espada embrujada Después de aquello parece que nadie ha vuelto a desaparecer Pero... ¿Cómo hace la jorobumbo para aumentar su poder mágico? Si son ladrones nocturnos que se sumergen en el bosque Aunque desaparezcan no levantarán sospechas Existe la posibilidad de que esté absorbiendo la sangre Eligiendo a esas personas tan difíciles de seguir Me pareció algo aterrador Si dejamos que un espíritu así cambie a sus anchas No se podrá vivir tranquilo en la capital Absolutamente vamos a derrotarla Sí En el interior de su pequeña respuesta Sentí su confianza en mí Era una sensación de tranquilidad Como si estuviera conectado Con un hilo invisible con el maestro Va a ir bien Seguro Podemos ganar Ganaremos y volveremos los dos con Chiaya Reforcé de nuevo mi determinación Capítulo 20 Has venido, Seimei Tan asombrado vas que traes a una chica La Jorogumo como era de esperar Apareció con la forma de la madre de Seimei Jorogumo ¿Por qué de todas las formas has elegido esa? Le dije a la Jorogumo lo que siempre quise preguntarle La Jorogumo mostró una amplia sonrisa Querida Era Seimei perdiendo el control al ver esta forma Él me ataca sin cambiar ni una pizca la expresión de su rostro Es un hombre completamente sin corazón Pequeñaja Será mejor que dejes rápido a un hombre así Te equivocas El maestro ya sabe de tu plan ¿Qué has dicho? Aún así Que por una razón tan estúpida Usara la forma de la madre del maestro Más y más Iba aumentando mi enfado Pero esta forma Me ha sido bastante de ayuda Para absorber sangre de hombre Si te invito a una mujer bella Por lo general los hombres irán sin dudarlo Me has olvido como un buen cebo El maestro me agarró del brazo Antes de que me abalanzara Sin pensarlo sobre la Jorogumo Que se reía altivamente No te dejes llevar por provocaciones insignificantes Pero Agradezco tus sentimientos Pero si reacciones Emocionalmente dejándolo todo a la ira Nos cogerá de entrevenidos Dio un suspiro La Jorogumo dijo algo así Para hacernos enfadar Lo siento Respiré profundamente Y tranquilicé a mi corazón Tengo que mantener la calma Y entonces La Jorogumo cambió de forma En un instante Y se volvió la negra sombra de hombre La forma de la Jorogumo Esa es la verdadera forma Esa es la verdadera forma Antes de cambiar a la otra forma El maestro enseguida formuló el sello Y ató a la Jorogumo La Jorogumo se había perdido Su libertad Empezó a estremecer su cuerpo Después de mucho Intentar desatarse Cada vez que se alteraba La Jorogumo Soltaba a su alrededor Cosas como masas de poder mágico Gamer No toques ese poder mágico Vale Mientras esquivaba el poder mágico No perdía de vista La batalla del maestro Ya que el enemigo es un espíritu Lo único que podía hacer Es solo ayudar al maestro Lo que no debo ser Es solamente un estorbo Para el maestro La Jorogumo parece que también Se dio cuenta de eso Y empezó a intentar lanzar Poder mágico en mi dirección Insistentemente Al principio pude esquivarlo Sin problemas Pero Por despiste Toqué una salpicadura ¿Estás bien? Estoy bien En el instante En el que el maestro Desvió su atención hacia mí La Jorogumo vino a Atacarlo Con todas sus fuerzas El maestro Desembainó la espada Embrujada Y cortó a la Jorogumo Me tapé los oídos Inconscientemente Al oír ese violento grito Que parecía desforar El cielo Fue en ese momento Cuando pensaba Habíamos cortado Y derrotado A la Jorogumo Se levantó Como un muelle Y Mordió la mano derecha Del maestro El maestro Que había dejado caer La espada Embrujada Por el dolor Enseguida Hizo un sello En la mano izquierda La Jorogumo Detuvo su movimiento Ahora Corrí hacia donde Estaba el maestro Y cogí la espada Embrujada Que había dejado Caer al suelo Voy a derrotar A la Jorogumo Solo podía Pensar eso Jorogumo Prepárate No Hice un corte Con todas mis fuerzas A la Jorogumo Que la partió en dos El grito Fue bastante Más grande Que el de hace Un momento Gamer La sombra negra Partida en dos Tal cual Empezó a palidecerse Y desaparecer Lentamente ¿He podido Exorcitarla? Gamer ¿Estás bien? Mi mano derecha Con la que llevaba La espada embrujada Me ardía Miré abajo Hacia mi mano derecha Temerosamente No sé si es por culpa De haber desenvainado La espada embrujada Pero Notaba claramente Una extraña sensación Distinta antes En mi mano derecha ¿Y la Jorogumo? Tú la has derrotado Ya Ya no volverá A resucitar Me alegro Muéstrame tu brazo Maestro La herida De mi brazo Derecho Ciertamente La Jorogumo Le había mordido El brazo Pero apenas Tenía la marca De los dientes Sin problemas Sin embargo El maestro Intentó Señalar Varias veces Mi mano derecha Pero Bajó la mirada Tristemente Tu brazo Puede que no vuelva Más a la normalidad Pensando Extrañada Le pregunté A la normalidad No veo que tenga Ningún cambio En especial La sensación Era distinta Pero a primera vista No había ningún cambio No Al desenvainar La espada Embrujada Has dejado De ser humana ¿Eh? Es decir Que me Que me ha maldecido ¿Verdad? No Tu cuerpo Ha tomado El poder Del espíritu Es posible Es posible Que recibas Un nuevo poder Seguí las palabras Del maestro Al quedarme Tal cual En silencio Entonces Yo Significa Que me he convertido En un espiritual Igual que el maestro ¿No? Lo siento No debía hacer Que tu desenvainaras La espada Embrujada Le devolví Una sonrisa Al ver al maestro Morderse los labios Entonces A partir de ahora Podré estar Dignamente Al lado del maestro ¿Verdad? Yo Estoy feliz Es que Con esto Ya no me podrás Dejar atrás Diciendo que Es porque soy humana Haciendo eso He conseguido Un nuevo poder Con este poder Podré proteger A muchas personas Gamer Como yo estoy alegre Por favor Tu también Alégrate Maestro Pero Parecía que el maestro Aún no lo aceptaba Pero yo estaba Feliz desde el corazón He recibido La fuerza Para poder Proteger a todos Y A partir de ahora Voy a poder Caminar El mismo camino Que la persona Que quiero Dignamente Hey Desde lejos Se oyó la voz De Chiaya Es Chiaya Ha venido a buscarnos Porque estaba Preocupado Parece que Chiaya También se había dado Cuenta de mi cambio Al acercarse Parece que no pudisteis Derrotar a la Jorogumo Sanos y salvos Pero Gamer Se quedó de pie Un rato En ese lugar Atónito No me digas De que me tratarais Como si no hubiera Cambiado nada Al decir eso Chiaya Miró al maestro Me miró a mí Después De mover mucho Los ojos Asintió con la cabeza Eso Por supuesto Es lo normal De todos modos Gamer Eres increíble No te da la sensación De perder el control No has recibido Tan rápidamente A las palabras De Chiaya Nada con la cabeza Tal vez Si hubiera sido Antes de conocer Al maestro Creo que si hubiera Perdido el control Pero al conocer Al maestro Supe que los espíritus No dan miedo Más importante Que eso Me hace feliz Ser igual Que la persona Que quiero Es mayor Ese sentimiento Que el de confusión O cualquier otro Al decir eso El maestro Me abrazó fuertemente En serio tú ¿Hasta dónde Me quieres hacer Que me lo tome En serio? Maestro Eso Está Chiaya No os preocupéis Pensad en mí Como si fuera Cualquier piedra De por ahí Chiaya cerró Un ojo Como diciendo Está bien Devolverle el abrazo O apartarse Porque me da vergüenza Oh Bueno la verdad Es que esta Chiaya Y un poco de cosa Me da No, no, no Y cofre Bien, bien, bien Pues como es el último capítulo Tenemos dos cofres Pero el precio es uno Bueno, no son dos cofres Es la imagen final Y la imagen especial Que estará en la descripción A ver Acepté el gesto amable De Chiaya Me puse serie Y pasé los brazos Por la espalda Del maestro Te quiero Quédate conmigo Ahora y siempre Yo solo te necesito A ti Yo también Yo también te quiero Solo a ti Me daba vergüenza Decirlo Pero creo que no hay Palabras más dulces Que estas Hasta conocerte Mi vida no tenía Ningún propósito Quería ayudar A las personas De la capital Usando todo mi poder Como mi oji Pero Más allá de eso Mis ambiciones Ni sueños No tenía nada Estaba asustado Pensando que El día que Supieran Que soy un espíritu Pero cuando Te me apareciste Tú delante de mí Y hablaste con fuerzas De tu sueño Te lanzaste Con todas tus fuerzas A lo que había sido Mis días En ese momento Tú Realmente brillaste Al empezar A sentir Que eras importante Para mí Me hizo enfrentarme Por primera vez A mis debilidades Tú Viniste Hasta aquí Persiguiendo A alguien así Sin importar Lo que fuera Espíritu O humano Pase lo que pase Más adelante Prometo que Nunca soltaré Tu mano Un amor Para toda la vida Te lo prometo Palabra a palabra Iba cayendo En el interior De mi corazón Y casi estaba A punto de llorar A mí también A mí también Tú me has salvado Por ser mujer Tener que seguir El camino Marcado Como tiene que ser Todos los días Estaba oprimida Pensaba Todo el rato Que quería Renacer Como hombre Pero Al estar En esta mansión Sin importar Si era hombre o mujer Me trataste Como un humano Descubrí Que también Había un lugar Para mí A pesar De que no me gustaba Ser mujer Y lo odiaba Ahora me alegro De haber nacido Como mujer Porque te quiero A ti Al alzar la mirada Choqué con su mirada Amable Me acarició Amablemente La mejilla Que se había Enrojecido Inconscientemente Lentamente Nuestros labios Se juntaron Ah Qué envidia Me pregunto Si a mí también Se me aparecerá A la persona destinada Pronto Chiaya Pronto A la vez Que susurraba Me dio la sensación De que Chiaya Se alejaba lentamente ¿Y? ¿Qué tenéis pensado Hacer los dos ahora? Nos preguntó A nosotros Chiaya Con una expresión Seria Poco habitual Antes de que yo Dijera algo Seimei abrió la boca Estoy pensando En salir de la capital Ya veo Y gamer ¿Te parece bien eso? Sí Yo siempre Voy a seguir A Seimei No pongas esa cara Chiaya No me voy De la capital Porque Me estén persiguiendo Es un viaje De aprendizaje positivo Volveré Más o menos En un año Una luna de miel ¿Eh? ¿En serio? Sí Además Hay un montón De sitios Que quiero enseñarle A gamer ¿Sí? Una luna de miel Seimei me miró Yo la sentí Enormemente Para cuando vuelva Seguro ya me habré Convertido En una homioji Maravillosa Genial En serio Gamer Eres muy positiva En verdad Cuando pase un año Más o menos Los rumores Se habrán calmado Bastante Hasta entonces Puede que esté Bien alejarse Un poco De todo el barullo De la capital Un tiempo Yo me encargaré De cuidar la mansión Escribidme una carta De vez en cuando ¿Vale? Sí Eso por supuesto Esta es la primera vez Que salgo De la capital Desde que nací Estaba muy emocionada Yo me iré De refilón A Seimei Que estaba sentada A mi lado Además Como estoy junto Con Seimei No hay nada De que temer miedo Al darse cuenta De que lo estaba mirando Él dirigió Su mirada Hacia mí No va a ser Un viaje cómodo Pero tratándose De ti Gamer Podrás Seguirme Seguro Sí Al contestarle Con una sonrisa Chiaya Apretó los labios ¡Qué envidia! Es como si floreciera La primavera ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo os estaré esperando Solito en esta mansión Si dices eso No traigas Ninguna mujer Que ya lo sé Gamer Te confío a Seimei ¿Vale? Vale Unos días después Le dejé a Chiaya Una carta para Neneko Yoshitaka Mitsuyoshi Y mis padres Y Junto con Seimei Dejamos la capital Gamer De verdad No te arrepentirás Gracias por elegir Caminar juntos El mismo camino Poder viajar contigo Sinceramente Me hace ser feliz Seimei últimamente Me habla directamente De esta forma Sobre sus sentimientos Y esperanzas Se lo agradezco mucho Pero aún no me acostumbro Estás roja En serio Deja de tomarme El pelo Por favor No te estoy tomando El pelo Solo pienso Que eres muy mona Ay Que feito Para Incluso Desde aquel entonces No me salté Ni un día A los entrenamientos Y mi sentimiento De querer proteger A las personas De la capital No había cambiado Pero Estando al lado De Seimei Conocí Un nuevo yo Ey señorita hermosa Tengo un Kanzaki Una horquilla Que creo que Le quedaría bien Señorita Quien me dijo Eso fue El dueño De un puesto Al lado del camino En la parte más amplia Tenía horquillas Y peines bonitos Oh Sorprendentemente Seimei observó Con profundo interés Las horquillas expuestas De entre todas Cogió una ligeramente Y me la puse En mi pelo Te queda bien ¿Eh? ¿De verdad? Como normalmente No me las pongo Me puse un poco nerviosa Sin saber por qué Jefe Me llevo esta ¿Eh? Muchas gracias Al empezar a caminar Estaba preocupada Por si se me caía O no La horquilla Esto ¿Me la puedo quitar? Me preocupa Si se me cae Ella Si te la dejas puesta Puede que te haga Un poquito más gentil Ciertamente Cuando me ponía Estas cosas Tan sutiles Con los pesados Quimonos No me quedaba Otro remedio Que caminar Silenciosamente Al mirar a Seimei Con los ojos Con resentimiento Me devolvió Una amable sonrisa Es broma Podemos dejarla así Seimei recitó Un conjuro Y tocó ligeramente La horquilla Si hacemos esto No se caerá Está hecha para ti De antemano Al decir eso Soltó un suave suspiro ¿Qué has hecho? Le he cambiado el color Tenía un buen diseño Pero era blanco Y aburrido Tu color El color del lirio Muchas gracias ¿Vamos? Sí Al mirar arriba En los ojos de Seimei Se reflejaba mi imagen A partir de ahora Y siempre Voy a vivir Al lado de Seimei La persona Que es más importante Para mí Para poder conseguir El poder Para poder proteger A todas las personas Que se reflejen En mis ojos Cuando miré El brazo Con el poder Del espíritu Unos cálidos brazos Me abrazaron Desde mis hombros Me sentía triste Por alejarme De la capital Pero Por encima de eso Ganó la felicidad De poder estar Con la persona Que amo Con la determinación En mi pecho Di un nuevo paso Hacia mi futuro Fin Y no hay final Imagen final De De ruta Esto es broma ¿Verdad? Bueno 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 Pues nada La imagen Que vimos entonces Cuando estaba mordiendo El cuello De la protagonista Debe considerarse La imagen final De ruta Sí Se considera La imagen final De ruta Pimpollins ¿Y por qué? Ay Dios ¿Por qué? Si no es al final Qué triste Un besito Una caricia A ver cómo le queda La horquilla A la protagonista Qué mal Me siento estafada Pero muy estafada Esto no puede ser Ay la madre Pues nada Decir que sí Me dieron esa imagen Que yo os di En los capítulos anteriores Que había sacado Y la dan Con mi imagen final De ruta Joder Vagos Es una imagen Final de ruta Porque es al final Bueno Ya sabéis La inseguiente Ruta Que vamos a seguir Va a ser la del amigo De la infancia Que no me acuerdo El nombre Joder Qué mala persona soy Es el del pelito Cosa que es súper mono Y después imagino Que será Chiaya Pobrecito Me dio pena Cuando Ahí está Sentiendo envidia Por la protagonista Y Seimei Pobre Chiaya Ya le tocará Ya le tocará A ver cómo se ruta Que también Tengo bastante interés Tendrá que ir a vivir En la casa de Seimei Igualmente la protagonista Porque si estuvimos viendo Seimei Deja vivir a Chiaya En su casa En plan Compañero de piso Compañero de casa Así que tengo bastante interés En ver qué sucede En esa ruta Pero bueno La primera Va a ser la del amigo De la infancia A ver cómo La abarcan Y qué sucede Y bueno Espero que os haya gustado Dejaré La imagen Con el logo Abajo En la descripción Para que la podáis Descargar Que es la misma En la que aparece Seimei Mordiendo a la protagonista Cuando la protagonista Le cede su sangre Para recuperar energías Solo que Tiene el logo Del juego Lo de Omeogeis Memories Y lo Lo de abajo De la compañía Pero bueno Yo creo que Dios Me siento estafada Y timada ¿Dónde está la imagen De final de gota? ¿Un vesico? Algo No sé Bueno Ya me diréis Que os parece a vosotros Yo sigo sintiéndome Estafada Yo quiero mi imagen Ay Y bueno Ah bueno Es cierto Os dejaré entonces las dos Porque también Desbloqueamos la del cofre Ay Bueno Es mejor que nada ¿Cierto? Como suele decir Se me nota una piedra Así que Moitísimas gracias Por ver y acompañarme Fermosísimos Pimpollins E de Icalogo No ¡Gracias!